Música Vuela graffiti en mi bloque Puro rap porque saca un baixa del roque Algo que me coloque en el under sumergido sin snorker Medio oído me regresan a la vida con un grito con un sope No es perfecto a menos que yo lo forje De Groider, Hey, KJ y el Corper No se si me conoces Soy un vago de esos que andan en la calle Después de las doce De los fresones se evita el roce Medio un balso no almorce Dejo que el panto se me afloje Al tiro veo a donde se dirige el once men No se me frunce pero me cuido desde aquel entonces Llevan tres veces a la catorce Otra serie de posters Haciendo rap hasta en boxers Si rapeo pero no me force Es amor no deporte Lo sentiré cuando lo use No es que me alce luce Disparo mi rayo láser Otro vice vergas ya me puse A veces me traga la tierra Parece en mi mente un cusle O me quimplan las piernas Siento que una nave me abduce Espera que el botón de escape pulse A que pise y baje pa'l susto un dulce Unos segundos más verás Como este homie se luce Todo normal a mendigar Por el centro y sus cruces Todo está genial Hasta que la panza me ruge Igual de pasada Puede que tu fachata dibuje Hacemos que el buen burbuje Hacemos que el buen burbuje Que será, que será, no sé Que no te vayan a torcer Si rayas y vandal Si traes de la que hace torcer Si te hagas un chamba Si te la teleskate Que será, que será Que la noche me induce Que será, que será, no sé Que no te vayan a torcer